Seguramente al cabo del día recibes un montón de mensajes reenviados en tu WhatsApp con noticias, artículos, etc. Ahora bien, ¿puedes fiarte de la información que se comparte en todos ellos? En este vídeo te muestro la nueva utilidad de WhatsApp para ayudarte a distinguir las noticias reales de las noticias falsas. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y en este vídeo te quiero hablar de WhatsApp y del esfuerzo que está haciendo esta aplicación en los últimos meses para limitar el reenvío masivo de noticias falsas o de fake news. Una de las últimas herramientas que hemos visto, por ejemplo, es que WhatsApp, cuando nota que hay un mensaje que se ha reenviado muchísimas veces entre muchos chats diferentes, le añade a ese mensaje una etiqueta especial, pone reenviado y aparece un icono con dos flechas. De esta manera, si tú recibes un mensaje marcado de esa forma, además de saber que no es original de la persona que te lo envía porque es un mensaje reenviado, también sabes que es uno de esos mensajes que se ha reenviado muchísimas veces y que igual tienes que ir con un poquito de cuidado. Otra utilidad, por ejemplo, es que precisamente el reenvío de esos mensajes está limitado, solo puedes reenviarlo a otro chat al mismo tiempo. Y es precisamente este tipo de mensajes, los que se reenvían tantas veces y están marcados con esa doble flechita, los que ahora incluyen una nueva utilidad de WhatsApp, una función integrada que te permite buscar información en internet sobre ese mensaje que acabas de recibir para saber si esa información es real, es veraz o si por el contrario es una noticia falsa que no deberías creerte ni, por supuesto, reenviar a más gente. Que por cierto, si quieres saber más funciones nuevas de WhatsApp, más utilidades, trucos de configuración, etc., te recomiendo que te suscribas a mi canal y por supuesto también que actives la función de la campanita porque así cuando yo publique un vídeo nuevo, YouTube enviará un aviso a tu móvil y no te perderás ninguno de mis vídeos a partir de ahora para aprender mucho más de WhatsApp y de muchas otras aplicaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esta nueva función de WhatsApp, este buscador integrado para saber si esa noticia es falsa o no? Os lo enseño enseguida en este móvil. Pues nada, es muy sencillo, abrimos WhatsApp y abrimos el chat de la persona que nos acaba de enviar esa noticia que queremos contrastar a ver si es verdad o no. Fíjate que el último mensaje que he recibido es un enlace y además está marcado con la etiqueta especial que WhatsApp añade a esos mensajes que se ha reenviado muchas veces. Arriba pone reenviado y aparece un icono con dos flechas. ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil, fíjate que a la derecha hay un icono en forma de lupa. Este es el icono que lanza la nueva utilidad de WhatsApp para poder buscar esta información en Internet y así poder contrastar un poco este enlace que te han enviado y saber si es real, si te lo puedes creer o si es una noticia falsa. Así que todo lo que tienes que hacer es tocar en ese icono, nos aparecerá un mensaje de aviso. ¿Te gustaría buscar esto en Internet? Se subirá el mensaje a Google para realizar la búsqueda. Le damos a buscar en Internet y esto lo que hace es abrir el navegador que tengas instalado en el móvil, en este caso yo tengo Chrome, y busca ese mensaje que te han enviado directamente en Google. Y de esta forma, ¿qué puedes conseguir? Pues localizar otros artículos relacionados, localizar más información, encontrar más datos y de esta forma así contrastar lo que te acaban de enviar por WhatsApp. Y teniendo más información seguramente te será mucho más fácil saber si esa información es real, si es veraz o si por el contrario es una noticia falsa, una fake news. Esta función, aunque me parece muy práctica y muy interesante para ayudarte a distinguir bulos y noticias falsas de los que no lo son, sí que tiene un pequeño problema y es que solo funciona con enlaces. Es decir, si te envían el enlace a un artículo o a una noticia publicada en Internet y es un mensaje que se ha reenviado muchas veces, sí que mostrará el iconcito ese de la lupa y podrás hacer la búsqueda. Pero si se trata de una foto o, más importante, si es un mensaje de solo texto, por más que ese mensaje se haya reenviado muchas veces y por más que tenga la etiqueta de reenviado con la doble flecha y demás, no mostrará el icono de la lupa. Y es una lástima porque precisamente ese formato de solo texto es como más se transmiten los bulos y las noticias falsas a través de WhatsApp. Así que, aunque tengamos esta función integrada de búsqueda ahora, que nos puede ayudar un poquito, yo te recomiendo que sigas yendo con mucho ojo con todo lo que recibes por WhatsApp, especialmente si son mensajes que han sido reenviados muchas veces y que, como siempre, no te creas todo lo que leas en Internet ni todo lo que te llegue por redes sociales. Esto es una ayuda más, que siempre va muy bien para saber distinguir noticias falsas de noticias reales, pero al final es lo de siempre. Lo que mejor funciona es el sentido común de uno mismo, el ser un poquito escéptico y el pensarse las cosas dos veces antes de creerte lo que lees y, sobre todo, antes de reenviárselo a todos tus contactos. Te recomiendo que eches un vistazo por mi canal porque tengo un montón de vídeos relacionados con este tema de cómo evitar bulos, noticias falsas y todos esos peligros que nos encontramos día a día navegando por Internet o utilizando redes sociales. Y, además, te los he ido dejando en etiquetas a lo largo de este vídeo para que, ahora que ya estoy acabando, les puedas echar un vistazo tranquilamente. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, like. Y si quieres aprender más sobre tecnología y sacarle todo el partido a tus aplicaciones y dispositivos favoritos, no lo dudes, suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos en el siguiente!